Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad no entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música 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 Música